¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Iniciamos el video con la liga de clubes más grande del mundo porque esta es semana de Champions League. Mañana se disputarán estos encuentros, Juve vs. Porto llegando de un 1-2 y Dortmund vs. Sevilla de un 3-2. Del primer encuentro destacamos el regreso de Matthijs de Lid y Giorgio Chiellini a los entrenamientos grupales, un hecho que los puede dejar disponibles para Andrea Pirlo. Ya en rueda de prensa, el jugador que estuvo allí, Bonucci, esto dijo sobre el partido y sobre CR7. Vamos a salir con el espíritu de la Juve, con el deseo de ganar. Cristiano siempre está motivado para este tipo de partidos. Si fuese por él, solo jugaría encuentros de Champions League, así que imaginen cómo se prepara para el partido de mañana. Avisó así al Porto. Mientras tanto, para el otro encuentro, el Dortmund no contará con Jadon Sancho, quien también se perdió el Der Klassiker por una lesión, y Haaland, por su parte, aunque prendió las alarmas, está más que listo. Julen Lopetegui tendrá el desafío de ganar en el Signal Iduna Park, llegando con su peor racha como DT de los blanquirrojos, tras marcar tres derrotas consecutivas en sus últimos partidos. Por Premier League, el Tottenham goleó al Crystal Palace 4-1 con doblete de Gareth Bale y Harry Kane. El galés fue titular y en un excelente partido fue sustituido al minuto 70. Mourinho fue preguntado por ello y así reveló el plan Bale. No queremos que acumule niveles altos de fatiga, así que entre el minuto 55 y 60 ya estamos en contacto visual. Tratamos de entendernos. El plan es sacarle del campo cuando sienta los primeros efectos de fatiga muscular. Debemos tener cuidado porque lo necesitamos. Es tan simple como eso. No se está dando mucho. El Chelsea recibió en Stamford Bridge al Everton de Ancelotti, de nuevo sin James Rodríguez. Allí los Blues iniciaron ganando con el gol otorgado a Ben Goodfrey tras el remate de Kai Havertz. En la segunda parte, Jorginho fue el encargado de cobrar desde Tío Penal y así dejó las cosas 2-0, siguiendo con su racha invicta desde que Tuchel llegó, quien ahora los tiene en el cuarto lugar. El líder es líder, 11 unidades abajo está el United y a una de este está el Leicester. West Ham con su victoria es quinto, Everton es sexto, Tottenham séptimo, Liverpool baja hasta el octavo lugar y el Arsenal es décimo. Desde Argentina llega una bomba de cara al próximo mercado de verano. Según publicó el diario Hoylee, el entorno de Odinson Cavani les habría asegurado que el jugador no ejecutará la segunda temporada opcional que tiene con el Manchester United, pues ya tendría acordada su llegada al país suramericano, específicamente al Boca Juniors. El acuerdo estaría palabreado y solo se esperaría que el uruguayo termine su contrato para arribar a Buenos Aires en julio. Pasamos al último encuentro de la jornada número 26 de la Serie A entre el Inter de Milán y el Atalanta, que terminó 1-0 a favor del líder. Ya en el partido, el Inter, que fue local, no la tuvo fácil, pero luego de un tiro de esquina y varios rebotes en el área, Skriniar la mandó al arco. El Atalanta tuvo más posibilidades, pero el marcador no cambió y así el Inter, que sigue sumando de a 3, está a 6 puntos del Milan, mientras que la derrota a los de Bergamo les cuesta bajar del tercer al quinto lugar. La Juve está a 10 del líder, cuarta es la Roma y Napoli y Lazio están por debajo del Atalanta. Como ya sabemos, Joan Leoport es el nuevo presidente del Barcelona, repitiendo cargo luego de casi 11 años, tras su periodo del 2003 al 2010 y ganando ahora las elecciones con una amplia mayoría del 60%. Hoy, según ha sabido Az, el nuevo presidente ya habría tenido una reunión con los agentes de David Álava desde la semana pasada y pidió esperar hasta que fuese presidente para poder ofrecerle una propuesta formal al austriaco. Las fuertes palabras del guardameta inglés Ben Foster del Watford han sido noticia, pues así ha respondido sobre el jugador con el que más le disgustaba medirse. Es Diego Costa porque era simplemente una pequeña rata asquerosa. Costa solamente se limitaba a gruñir y arañar, no te dejaba en paz. Luis Suárez también era un poco así, era horrible jugar con él, te patearía, te arañaría, haría cualquier cosa. Según el Daily Express, Solskjaer está impresionado con la temporada de Rafinha en el Leeds y el brasileño se convertiría en uno de los objetivos principales de transferencias de cara a la ventana de verano. El vínculo del Manchester United con Chevrolet, su patrocinador principal, termina en diciembre y el club pretende aprovechar para encontrar una nueva firma que mejore su patrocinio en las camisetas. Según The Sign, en principio se trata de una empresa de software norteamericana. Según ha revelado la revista Kicker en Alemania, Kingsley Coman con contrato en el Bayern hasta el 2023 habría rechazado la primera oferta de renovación que espera vincularlo hasta el 2026. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias.